hola que tal mis amigos buenos días gracias a dios aquí andamos en una nueva aventurita de pesca mis amigos y el día de hoy me acompaña el tremendo profe Ulises de la de la capital que viene por los chonchos que anda el tremendo gualupe lupito loffis el master quien abrió su canal de cuenta en el facebook de lupito loffis luresoft mis amigos se los recomiendo ya que le hackearon la página al viejón y pues ánimo hay que apoyar viejones ánimo con toda la actitud mis amigos que creen el día de ayer fue ahí con a terrapesca y nos proporcionaste este equipito mire de la marca marina es por la cual ya llegó aquí a méxico y está a venta exclusivamente en la tienda terrapesca mis amigos vamos a utilizar este carretito de la línea benza marca marina es por y la varita de 56 de la marca versus de la línea versus perdón no va a tirar con esta seda de de daigua marca daigua de 40 libras y también fluro carbono de la marca sufix ánimo mis amigos aquí vamos a tirarle con este slider de la marca marines marines por ahí están mis amigos se los recomiendo este pacientito muy bueno como lo vamos a calar y este mino raptor ánimo color blanco con franjita naranja y aquí tenemos los coques don jesus a meterlos en acción ánimo y bolas doña petro mis amigos mi nombre rosario medina y mi canal de pesca es kiki pesca suscríbanse compartan y con toda la actitud facebook youtube y ánimo mis amigos este les recomiendo que el día 27 28 y 29 de abril habrá un 10% de descuento en todo lo que es para niños pues festejando que el 30 de abril es día del niño mis amigos ánimo lleven sus hijos y compren sus cañitas su equipo para la pesca incluyendo al buen deporte y a lo sano mis amigos una recomendación de su amigo kiki pesca vamos a andar tirando aquí me quieren ganar los grandes al primero vamos a este primero voy a tirar otra vez si agarro uno a ver si anda en dos yo lupito te estoy diciendo mi hijo ahorita te voy a agarrar uno papá con el slider el racerón lupes no trajimos la nasa no trajimos la nasa así mero como los meros meros machos como los meros meros machos ahora voy lupito ya te presionaste lupito ya te presionaste ahora voy excelente lupito mira chiquitito venga che conchu venga che y bueno doña petra nos presionamos aquí con un con un sartenero un parguito sartenero ahora en el slider de 9 centímetros de 9 centímetros amigos para que vean lo bueno que están saliendo los parguitos este va para mi tía rosa van a ir muy bolas doña petra vámonos vámonos aquí mi compa lupe agarró uno espera voy está muy bueno lupe está muy bueno muévele el troll es el que le mueve el troll lupe lupe venga che conchu venga che ando estrenando el troll adquirimos un troll robalo eh robalo el pargo 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 here un pargo lupito es para zarandear aquí el master agarrando un buen chon chon mira hazle un pargo voy a subirlo tu te ayuda viene bien agarrado viene bien agarrado a ver a ver lupito lupito como los meros meros machos le atinaste haciendo estragos los flyers lupito un kilo trescientos doscientos por ahí Pero no todo el tiempo están donde mismo Tírele con este aquí mero En esta área, mire En esa fosa Quizá que parguitos de ahí de abajo Sí, o le digo al profe que tire toda esta área Una pozona donde yo en soleo Mira, yo voy Chiquito, venga che conchu, venga che viejones Estoy diciendo profe Raicerito Matador el raicerito Mis amigos, haciendo extraigo los slider aquí De la marca Marines Sport La línea es el slider Vámonos, ah profe ¿Qué le estoy diciendo profe? Este está muy chico, vámonos Liberation Ah no profe Haciendo extraigos ahí No se animaban No se animaban Vámonos, ajaj chiquito Venga che conchu, venga che viejones Del slider es un bichi Es un bichi, un bichorón, mírame Tírenle, tírenle, tírenle Ahí están mis amigos, haciendo extraigos con los bichis, los slider De marines sport Ya saben dónde encontrarlos Espérate bichi Vámonos Que te vaya bien bichicori Agarraste lupito Venga che conchu, venga che mis amigos Compa lupito Andale, andale ¿Qué te estoy diciendo profe? ¿Qué tal Lures? Jota P Venga che conchu, venga che ¿Qué tal puñequito? Hablando Aquí están, aquí están Para freír mis amigos Jajajaja Para freír, dije el otro día que saque Un colchón como de kilos, a como José Para freír, le dije Venga che conchu, venga che mis amigos Aquí ando haciendo estragos los Los marines sport mis amigos El raptor, color blanco mis amigos Ahí está, mira De la marca marines sport Buen parguito, nomás que este no No da los La talla La talla Vámonos Jajajaja chiquito Está bueno profe Está bueno Venga che conchu, venga che viejón Paciente Mira voy Siga ando el pacientón Se aferró No, porque es que está Uño, salen los cabrones Si Viene atrás este Viene Vámonos Venga che conchu Venga che el raptor mis amigos Ya marca Ya marca Dice donde lo que le encargo Jejeje La suegra Al profe dice El raptor mis amigos De 8 centímetros De venta en sus tiendas Terra Pesca Y que marca es? Marines Sport Ánimo Venga 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 Con el media agua este del raptor También salió muy bueno Del marín también Ahora vamos a tirarle con este amarillo Del hockey donde hizo este dummy A ver que nos hace para el destino el día de hoy Ánimo y a darle Primeros tiros Profe Primer tiro No se me acanela Dice Ánimo Ánimo Vamos a ver Primer tiro Y voy tirando Un paro Tranquilo Primer tiro Vámonos Jajajajaj Chiquito Joke Don Jason mis amigos Pero estos agarran Estos Estos chiquitos los liberan Estos chiquitos los liberan Joke Don Jason mis amigos En acción Primer tiro Jajajaj Vámonos Que te vaya bonito mijo Vete para allá con doña Que? Doña Rosa Doña Rosa Ándale Que le vaya bonito Ánimo viejones Le venden sus tiendas TRP Que su tienda consentida Ánimo A ver hombre A ver papá Te estoy diciendo papá Profe trae suerte profe Es el curricango Jajajaj Es el currigiro Para zarandear mis amigos Míralo Con J.P. Con cual profe? Con cual? J.P. Lures Míralo 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 profe Era vos viejón Para zarandear Hola Doña Petra Los puntos míticos De Doña Petra Bueno mis amigos Nos pedimos el día de hoy En esta aventurita de pesca En el cual nos fue bien Lupito fue el champion El master Ahí andaba el chaca ahí con el trolling Era vos Lupito Fue el que agarró los chonchos Aquí el profe también agarró unos chonchitos Con los tiros número uno ¿Cómo dice? Primer tiro Primer tiro Era vos, era vos profe Mis amigos el día de hoy Utilizamos este slider De la marca Marín Que ya llegaron a la venta A su tienda terrapesca Y el Raptor Media agua Se los recomiendo mis amigos Bastante buenos Junto con el Hockey Don Jesus Este amarillo Especial Habiendo pargo Ahí chacalean Utilizamos esta varita Y este Y este Carrotito de la marca Marín Mis amigos De medida 5.6 La vara Se las recomiendo Ya están de venta En sus tiendas Terrapesca Hay buenos descuentos Y aprovechen mis amigos Para este día 30 de abril El día del niño El día 27 28 y 29 Va a haber buenos descuentos En todo lo que sea Para niños Ya sea en varas Chalecos Cachuchas Camisas Todos los accesorios mis amigos Si quiere comprar línea Le recomiendo el código KIKI10 Para un descuento Del 10% De descuento Ánimo Queremos mandar un saludos A nuestro amigo Freddy Guzmán Y su esposa Yulimar Y su hijo Jonás Hasta Venezuela Fuerte saludos Fuerte abrazo A nuestros amigos Saludos Pal Guadavoy de Guamuchil Saludos viejón Saludos a nuestro amigo Damián Pérez Hasta Venezuela A nuestro amigo Álvaro González Hasta Chile Hasta Chile Nos vamos A nuestro amigo Fidel García Carmelo García Omar González Y su compa El Beto Esteo A nuestro amigo Antonio Rosales Torres Hasta Ciudad Guzmán Jalisco Nos pedimos el día de hoy Mis amigos Ánimo Mi nombre es Rosario Mi canal de pesca es Kiki Pesca Suscribanse, compartan y fuga Lupito Saludos señores Pelate Pollo Porque nos dieron por medio Hasta la una Vámonos Vámonos